A esta hora amigos, la una con 22 minutos de la tarde, momento de conocer otros temas. Ya Pedro Márquez está listo desde nuestra sección, Protagonistas en la Noticia. Dejemos que sea el que nos dé ese abre boca y también esa entrevista. Pedro, estamos contigo. Así es, Anabel, de inmediato comenzamos nuestra sección Protagonistas en la Noticia. Hoy la vamos a dedicar al impulso y al apoyo a los cultores populares a través de los medios de comunicación. Quien me acompaña, Iván Padilla-Bravo, él es director del semanario Todos Adentro. Iván, bienvenido. Gracias, Pedro. Bueno, tengo en mis manos esta edición que salió encartada el sábado pasado en el Correo de Lorinoco, que forma parte del décimo aniversario, es la edición número 509, porque ustedes están celebrando 10 años de estar acompañando a todo el pueblo venezolano con esta edición. Antes de comenzar esta conversación, tenemos listo un micro para hablar del aniversario del semanario y también del apoyo a los cultores populares. Lo vemos y regresamos con la conversación. La edición cultural Todos Adentro cumple un año más que celebran por todo lo alto en esta edición número 426. Da como inicio a una nueva etapa, un nuevo formato para su portada, que mostrará una imagen más juvenil y amena. Nuestra labor acá viene más que todo en función de visibilizar a esos creadores, a esos artistas, a esos escultores que estuvieron, bueno, durante años por otros gobiernos invisibilizados, pues no se conocía mucho su arte, su quehacer. El trabajo de nosotros básicamente es hallarlo, buscarlo, entrevistarlo, dar a conocer el trabajo que día a día van desempeñando. Los periodistas no son los protagonistas en Todos Adentro, un semanario cultural que nos muestra lo hermoso de nuestra tierra. El teatro, la danza, la artesanía son el principal rostro de esta revista. La cultura como expresión de los pueblos. Pero digamos que mi trabajo principal en un 90% es la ilustración, los dibujos, caricaturas. Tengo una sección que se llama la escuela, en donde caricaturizo personajes. La revista Todos Adentro también presenta en la ruta nocturna su diario. La idea es, junto con ellos, darles un espacio para que la gente, no solamente la gente que lee los periódicos, el periódico los conozca, sino también aquellos que asisten a la ruta y puedan tener un espacio para demostrar cuál es el arte que están haciendo. Abordando temas de la cinematografía local de los medios de comunicación alternativos, resaltando que en este proceso revolucionario la cultura es como su diario, Todos Adentro. Creado el 17 de abril del año 2004, Todos Adentro es una publicación que impulsa la diversidad cultural venezolana a través de la comunicación incluyente. Iván Padilla, bravo director de este semanario, nos acompaña. Bueno, tienen ustedes desplegados unas actividades que comenzaron ayer y que se extienden hasta el sábado. Háblanos acerca de eso. Ayer estuvimos en la Plaza de los Venezolanos, tres agrupaciones se presentaron allí. La estudiantina de la Universidad Francisco de Miranda, también se presentó el grupo Venezuela actuante, y también se presentó el maestro Vidal Colmenares. Tuvimos la oportunidad de bailar joropo, cantar, hacer de todo ahí en esa plaza con una buena concurrencia para dar inicio a estas actividades. Mañana tenemos un recital de poesía en el eje del Buen Vivir, que está en la zona de los museos. El jueves tenemos un foro donde hay dos invitados internacionales y hay cuatro invitados nacionales. Va a estar Al Herrera, Clodovaldo Hernández, Luisana Colomine y Modaira Rubio, y nos acompañan invitados internacionales Fernando Buenavad y Robel Sánchez de Cuba. El día viernes tenemos una actividad en la calle, en la noche, que se llama Noche para Estar Todos Adentro, que es con diversas actividades recorriendo por diferentes museos. Y luego el sábado tenemos una actividad para niñas y niños a partir de las 10 de la mañana, donde vamos a estar desarrollando unos talleres de papagayo y luego de esos talleres de papagayo vamos a echar a volar los sueños junto con los niños, que son finalmente nuestra esperanza de siempre. Bueno, y ahí está, ya vamos a mostrar la invitación precisamente para esta actividad que se va a desarrollar el 10 de mayo. Iván, ¿en qué se ha convertido en estos 10 años todos adentro? Se ha convertido fundamentalmente en una escuela, y lo decimos con mucha humildad y lo decimos con mucha modestia, pero hemos tratado de incursionar en un periodismo que sea más auténtico. Lo sabemos, como formabas en el área del periodismo, que en la actualidad el periodismo ha sido totalmente desvirtuado. Ahora los medios de la derecha inventan noticias para tumbar gobiernos, que es lo que están haciendo en Venezuela y que es lo que han hecho en muchos otros países. Nosotros mantenemos el principio que decía nuestro propio padre, el libertador Simón Bolívar, de mantener la verdad, de decir siempre la verdad. Somos parte de la artillería del pensamiento, como lo declara siempre el Correo Lorinoco en su emblema, y esa artillería del pensamiento dispara paz, dispara amor, dispara noticias verdaderas y noticias que muestran a nuestras culturas. ¿Planes para salir de manera independiente hay? Sí, cómo no. Ha sido uno de los grandes retos nuestros durante estos 10 años, y esperamos al comienzo de los próximos 10 que están iniciando en este mismo instante poder salir independientes y además convertirnos en un diario. Se producen noticias culturales todos los días y se producen abundantes noticias culturales todos los días. Los medios del Gran Capital nos venden la idea de que lo que venden son los sucesos, la sangre, el terror, y por eso ellos han convertido todos sus periódicos en periódicos terroristas. Nosotros los convertimos en instrumentos de paz. Iván, muchísimas gracias por este espacio, Iván Padilla, bravo. Ustedes si quieren saber más en detalle de las actividades que se desplegaron a partir de ayer y que van a estar hasta el día sábado, pueden contactar en las redes sociales en Twitter, arroba todos adentro, ¿cierto Iván? Así es. Arroba todos adentro para que ustedes puedan participar en este décimo aniversario de este semanario Todos Adentro. Muchísimas gracias por haber venido. Hasta aquí esta edición de Protagonistas en la Noticia. Regresamos con Anabel.